La Secretaría de Integración Social y Participación Ciudadana informa a los beneficiarios del programa Más Familias en Acción sobre el cambio de punto de atención, que ahora está ubicado en el barrio Prado del municipio de Bello. Estamos ubicados en la sede de Prado, en el barrio Prado, lo que conocíamos anteriormente como la sede del adulto mayor, ahí donde funcionaba el adulto mayor. Estamos ubicados ya en la nueva sede de Familias en Acción, de Más Familias en Acción, es la calle 53, número 4730, y el teléfono es 6047944, extensión 1178, allá estamos prestando todos los servicios del programa, información sobre pagos, información sobre inscripciones, novedades, verificación de cumplimiento de compromisos y todas las inquietudes que tengan acerca del programa. Más Familias en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias más pobres y vulnerables, mediante un complemento al ingreso.